45 Sur Ya son las 7 de la tarde Y es hora de informarse con entrevistas, actualidad, noticias y mucho más Durante una hora, Hugo Araya te acompaña tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día Con tu punto de vista En la 45 Sur presentamos Punto de Vista junto a Hugo Araya Leiva Dos segundos, 3, 2, 1, estamos al aire ya, tal cual se lo habíamos dicho durante toda esta semana Con el presidente de Salmo en Chile, Arturo Clemen Quien llegó ayer a la región, ha tenido un montón de reuniones Mañana se reúne con los medios de comunicación Y por supuesto queremos conocer de primera fuente el momento que vive la industria del salmón Que tiene por cierto un sello muy potente en la región de Aysén Con muchas empresas instaladas, muchos centros de cultivos Y por supuesto, una impronta que está instalada hace cerca de 3 décadas ya en este territorio Arturo, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos Fundamentalmente, hagamos una síntesis de esta primera jornada intensa acá en Coyhai Que harta reunión me contaba usted, me imagino con gente de la industria, gente de organizaciones indígenas también ¿Cómo ha sido esta primera visita en su condición de presidente Salmo en Chile? Sabemos que antes había estado en su rol de ejecutivo de una empresa del rubro Buenas tardes Hola, gracias por la invitación, un agrado estar acá Sí, yo creo que la última vez que estuve fue, creo que una vez pasé a la rápida Pero la última vez que estuve el tiempo acá fue el año 2009 Ya, hace rato ya que no venía Sí, precisamente para otro bloom de alga que tuvimos en el canal Williams el año 2009 Que fue bien severo también Y muy contento de estar porque está muy bonita la región La verdad que se nota bastante progreso Coyhaique es una ciudad ya hecha de derecha Sí, ha crecido harto Así que se ve un movimiento muy prometedor La industria pasó unos 3-4 años muy difíciles hasta fines del año 2016 Teniendo altas pérdidas Pero básicamente porque el mercado estaba muy bajo los precios Y en general todas las compañías a partir del 13, 14, 15 Y parte importante del año 2016 tuvieron importantes pérdidas Sin embargo a partir de fin del año 2016 el precio empezó a mejorar La industria se hizo más competitiva también Y durante el 2017 después de ese periodo negro La industria ha tenido muy buenos resultados Se ha consolidado financieramente Lo cual es muy sano y permite mirar el futuro con mucho más optimismo Y permite empezar a la industria a desarrollarse en todos los ámbitos Porque cuando uno está estrangulado financieramente Cuesta mucho hacer cosas, cuesta mucho pensar Y más bien las empresas están en un periodo de sobrevivencia Pero hoy día estamos muy optimistas Con un plan para Salmón Chile muy ambicioso Muy focalizado en cómo vincularnos más con las comunidades Con nuestros grupos de interés Y parte de eso es que estoy acá Llegamos en el día de ayer Tuvimos interesantes reuniones ayer con la Corporación Aysén Que es muy impresionado de esa organización Por la magnitud que tiene Por la ambición que tienen Y por la diversidad de sus integrantes Yo creo que no es común encontrar una organización De ahí participación de importantes empresas Pymes, entidades gremiales, cámaras de comercio Y trabajadores también Entonces yo creo que es una estupenda herramienta Que puede permitir el desarrollo de la comuna de Aysén Posteriormente tuvimos una comida Con distintos productores de salmón anoche En Aysén Donde pudimos compartir también Con algunos ejecutivos de Cernapesca Con el capitán de puerto de Chacabuco Y poder intercambiar opiniones Y analizar un poco la experiencia que ha sido Este bloom de alga Que sigue en curso Y que ha habido una muy buena conversación Con las empresas Con Cernapesca Y con la marina Así que ha sido una muy buena experiencia Y hoy día en Coyhaique Tuvimos la oportunidad de De saludar a la actual intendenta Fue una reunión muy protocolar Pero muy agradable Donde le planteamos cuál era nuestro objetivo Y también nos juntamos Con un representante de los pueblos originarios Y finalmente después de esto Nos vamos a tener una reunión comida Con la multigremial Así que ha sido muy intenso Ha sido muy valioso Ah, y también nos juntamos en la mañana Con los pescadores artesanales Con cuatro agrupaciones de pescadores artesanales De Aysén De Melinca De Puerto Aguirre Y Tortel 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 Y con ellos firmamos un convenio Con ellos ya venimos trabajando hace ya bastante tiempo Más de un año En proyectos en proyectos de beneficio mutuo Eh, y ese convenio expande el trabajo que estamos haciendo en proyectos de limpieza de playa Y estamos también abriéndonos A estudiando a estudiar nuevos proyectos Para colaborar con la pesca artesanal de esta zona Que ha sido duramente golpeada con el tema de la marea roja Eh, la marea roja No solo nos impacta a nosotros Eh, sino que impacta fuertemente A los pescadores artesanales Eh, que les impide Poder extraer y comercializar La fuente de De su trabajo Entonces Eh, nosotros creemos Que tenemos la obligación Entre quienes compartimos el mar Eh, podernos ayudar No solo en las circunstancias actuales De de la marea roja Sino que En una proyección de mucho más largo plazo Así que Ha sido muy interesante Eh, la La posición de 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 los dirigentes de la pesca artesanal Muy colaborativa Muy abierta Muy honesta Eh, y nosotros estamos tratando De transmitirle el máximo de confianza Eh, para que podamos Seguir desarrollando proyectos juntos Perfecto Esta contingencia que se vive Arturo Estos fans que han afectado También a la industria Con, entiendo el informe de Cernapesca Ayer más de dos mil toneladas De pérdidas desde Guillon hasta Magallanes Es una merma significativa Es un problema Que está en desarrollo Que puede ser peor Está controlado ¿Cómo se podría evaluar Eh, lo que está ocurriendo En la salmonicultura Con el tema de las floraciones algales? Mira, la la merma es Equivale más o menos A un cero coma nueve por ciento La biomasa que hay en el agua Que no es significativa Eh, pero eso No significa Que tenemos que estar Eh, que relajarnos Con el tema No tiene las dimensiones Ni la magnitud Que tuvo El bloom de alga Del dos mil dieciséis Perfecto Eh, pero Eh, nos quedan Un par, dos, tres semanas Donde tenemos que Mantenernos en alerta Afortunadamente Eh, las condiciones climáticas Han cambiado Hay lluvia Toda esta semana Acá en la Región de Aysén En Por lo tanto Yo creo que Al menos en la región de Aysén Y ya veíamos Que viene hace ya Una semana Una tendencia a la baja Por lo tanto Yo creo que Sin descartar Que pueden haber nuevos eventos Acá Eh, el El problema Producto de las corrientes Se ha ido trasladando Más bien al sur de Chiloé También existe la probabilidad Que se extienda A Chiloé Central Eh, en la Fin de semana Hubieron eventos De mortalidades En 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 Quellón En la zona de Quellón Eh, y Y esperamos Que Estamos súper atentos Seguimos con nuestro plan De monitoreo Las empresas Y Cernapesca Y la Armada Estamos todos atentos A A estar preparados A A que los eventos De mortalidades Puedan seguir ocurriendo Pero es muy difícil De predecir Así Y ser Muy Taxativo En decir No, no Estamos súper bien No Eh, estamos preocupados Eh, no es para Alarmar a nadie Pero tenemos Que estar muy preparados Para ponernos más bien En una posición Más pesimista Que optimista Perfecto Otro de los temas Que a la gente Le preocupa bastante Respecto a lo que ha sido El efecto de estas floraciones Es La mortalidad que se genera Eh Hace algunos días Leímos en la prensa Que ya hay planes De contingencia Entre el sector público Y privado Para actuar rápidamente Y retirar esa mortalidad A través de barcos Especialmente acondicionados Llevarlo a A Puerto Chacabuco Donde hay toda una Logística Para eventualmente Atender esas Esas coyunturas ¿No? Eso también está Muy bien coordinado Con los organismos públicos Sí, efectivamente Incluso en Entiendo que el día De antes de ayer Se hizo un simulacro Entre un pesquero De alta mar Que trajo La empresa Marín Jarves En conjunto Con Cernapesca Con las otras Compañías salmoneras Y con el Muelle Oxean Para poder estar preparados A eventuales mortalidades Las mortalidades Que han habido Hasta la fecha Han sido manejadas En forma muy responsable Y con muy buenos manejos Por todas las empresas Tanto las de Magallanes Como las de Agaizén Como las de Los Lagos O sea Por ahí yo he visto Publicaciones Que señalaban Que nuevamente Hay invertimiento Lo descarto Absolutamente La mayoría De las mortalidades Han ido a plantas De reducción A harina De pescado Y otro tanto Ha ido a vertederos Autorizados O sea No ha ido Ningún vertimiento Y no lo tenemos Considerado como una opción Tampoco Sigue habiendo A su juicio Una campaña De desinformación Muchas veces Respecto a temas Que son de la salmonicultura Pero que aparecen En la prensa Casi como Artículos Muy alarmistas Muy terroríficos En torno a la industria Todavía Sienten ustedes Que hay Tal vez un grupo De organizaciones De instituciones Que está empeñado Más bien No en dialogar Sino que en destruir Lo que se hace Si hay Hay Y nosotros No podemos evitarlo O sea Nosotros Estamos más bien Por una lógica Colaborativa Estamos Por una lógica De ir Cada vez Haciendo mejor Las cosas Y teniendo Las mejores prácticas Pero Pero hay gente Hay organizaciones Hay ONG Cuyo objetivo Es evitar Que exista La salmonicultura Entonces Para ello Usan Todo tipo De argumentos Que Normalmente No se ajustan A la realidad Estas mismas organizaciones Son las que han publicado En algunas En los medios sociales De que hemos tenido vertimiento De que También La marea roja O los florecimientos De alga Son productos De los salmones Incluso No se Hasta algunos políticos Algunos senadores Que también Se hacen eco De esto Pero la verdad Que científicamente Está requete Contra probado De que Los florecimientos De alga Existen Previo A la salmonicultura Existen acá Existen en la costa Pacífico de Canadá Existen en distintas costas Existen en Japón Existen en Corea Y Donde no hay salmones Entonces Estos son Fenómenos Sanográficos Que Si han Aumentado En su frecuencia En los últimos años Antes Se dan Yo diría Con una frecuencia De uno entre nueve años Hoy día se están dando Uno entre tres años Y tiene que ver Yo creo que en parte Con Con efectos Del cambio climático Con aumentos De la temperatura Porque básicamente El fitoplancton Estas floraciones De alga Es como el primer Proceso Dentro de la cadena Alimentaria Del mar Estos florecimientos De alga Crecen Producto de que Aumenta la temperatura En el mar Aumenta la radiación Y posteriormente Esto es Alimento Para el zooplancton Y después El zooplancton Es alimento Para el resto De la fauna Marina Entonces parte De la cadena Alimentaria Natural Del ecosistema Marino Por lo tanto Pretender Tratar de Responsabilizar A los salmones Es bastante O sea No se ajusta A la realidad Otro tema Arturo El día 11 de marzo Asume un nuevo gobierno ¿Cómo está la institucionalidad Para la actividad Acuícola Y salmonicultora En particular Ustedes prevén Cambios Con la asunción Del gobierno Del presidente Piñera Va a haber Una mantención De lo que actualmente Hay Necesariamente Van a tener Que haber Otras regulaciones ¿Cómo viene la mano Como se dice Popularmente Para la actividad Con la asunción Del nuevo gobierno Bueno Lo primero es Que queremos Primero saber Quienes van a ser Las autoridades Sectoriales Bueno ya tenemos Nominado al ministro De economía Yo solamente He tenido Breves contactos Con él Fue a vacaciones Volvió recién Y no quiero molestarlo Todavía Esperamos que pronto Se nomine Quien será El subjetario De pesca La postura De la asunción En ese sentido Es que Queremos tratar De simplificar La actual Normativa Para facilitar Y hacer La industria Más competitiva Y en el Intertanto Queremos Como industria Trabajar Internamente Para Buscar Un modelo Productivo De más largo Plazo Más moderno Mucha De nuestra Normatía Data De muchos Años Y nos Responde A la realidad De la industria Actual Pero tampoco Podemos ir A apurarnos Más allá Nosotros queremos Tener Consensuar Como industria Un modelo Productivo A largo Largo En que Sea Dinámico Nos Permita Ser Competitivo Y tenga Un profundo Respeto Por medio Ambiente Y también Cautele Las condiciones Sanitarias De Nuestra Industria Entonces Son varios Los factores Que tenemos Que cautelar Tenemos Que ver Las experiencias Externas Las experiencias Que hemos Tenido Acá Pero queremos Hacer un Trabajo Serio Antes De Proponerse Al gobierno En el Intertanto Yo creo Que hay Medidas Que se pueden Tomar Para mejorar Lo que tenemos Actualmente Perfecto La competitividad Usted lo ha mencionado Hoy día es un factor Clave Para pararse Igual Igual Con Noruega Y los grandes Países Productores Hoy día La región De Aysén A su juicio Presenta Condiciones Para que Esa variable De una Otra manera Determine Y es lo que Siempre la gente Le ha pedido Tal vez a la Empresa Salmonera Un mayor Arraigo Con la región Una mayor Presencia Procesar Idealmente En la zona Es viable Hoy día O todavía No están Dadas Las condiciones Arturo No Yo creo Que esa discusión Se está dando Esa discusión Se está dando Y yo diría Que se ha acelerado También Por el tema De los Bloom de alga Porque Tenemos que hacer Una reingeniería De nuestra industria En el sentido De que nosotros No podemos Procesar Todo en la décima Lo que viene De la undécima O de Aysén Y ahora ya no hablo Más de números De Aysén A los lagos Y lo mismo Magallanes Magallanes Tampoco Puede mover Todo su cosecha O parte de su cosecha Desde Magallanes A A Quellón Entonces Tenemos que partir En una reingeniería No solo Del punto de vista Competitivo Sino que del punto de vista Estratégico Con el tema De las Floraciones De alga Nocía Por lo tanto Tenemos que hacer Un trabajo Una planificación Que no va a ser De corto plazo Pero yo veo Que en el mediano plazo Si va a haber Mucho más procesamiento Y muchas más actividades En las propias zonas Que estos traslados Tan largos Desde Aysén Hasta la región De los lagos Por lo tanto Yo creo Y nosotros también Como Salmón Chile Uno de nuestros pilares De trabajo En los próximos años Es generar Un vínculo Mucho mayor Con las comunidades En que estamos Desarrollándonos Con nuestros grupos De interés Y dentro de eso También Queremos Con hechos Súper concretos Hacer notar De que la Salmón y Cultura Va a ser un aporte Mayor A la región De Aysén De que Muchas de las críticas Que se hacen acá Y que a mí me parecen Que tienen bastante sentido Las queremos ir cambiando O sea Yo no quiero Defender Que lo que estamos haciendo Ha resultado Ser lo que ha sido Porque Porque fue una dinámica Que se fue dando Pero indudablemente Que hacia adelante La industria Tiene que plantearse Distinto Y yo creo que Eso va a ser Muy muy En favor A la región De Aysén Ese arraigo Arturo También considera Y usted lo decía Queremos ser mejores vecinos Vincularnos más Con las comunidades Considera Preparar mejor A la mano de obra A veces no calificada Que hay en la región Para Y también es una crítica Constante que hace la gente Y la propia autoridad Generalmente traen Mano de obra Calificada De otras regiones Donde tienen mayor presencia ¿Es posible revertir Esa realidad también Y generar más empleo En el territorio? Yo creo que el empleo está Si es lo que tenemos Que trabajar En mejorar Las calificaciones De la gente Que vive acá En la zona Y es un trabajo Que tenemos que hacer En conjunto Entre Las políticas públicas O las políticas regionales Y nosotros Como industria salmonera Colaborar en eso Yo creo que es una tarea Que es súper valiosa Que genera un círculo Muy virtuoso A todos Y tenemos que trabajarlo Tenemos que Y uno de los temas Que discutimos ayer Con la corporación La Corp Aysén Es como nosotros Como industria Podemos colaborar Con los liceos Politécnicos De tal forma Preparar más gente De acá Para que trabaje Con nosotros Nosotros el empleo Lo tenemos Y tenemos que Buscar la forma De que Ojalá Podamos tener Técnicos Electromecánicos Preparados Técnicos en refrigeración Técnicos en acuicultura Para que trabajen En no sé En los 150 centros cultivos Que hay acá En la región de Aysén Y es una tarea Que si bien No es de inmediato plazo Pero tenemos que empezar A hacerla ya Perfecto Y las alianzas Con la academia Ustedes tienen un instituto Que es el Intesal Que realiza una labor Fundamental Para el desarrollo Y la proyección Que ha tenido la industria Acá hay una universidad estatal Que se creó hace poco tiempo Cumplió dos años Y entiendo que ya Han habido algunos acercamientos Para poder también Incorporar la mirada O la variable De la academia En la labor Que ustedes quieren hacer Acá en Aysén Sí Indudablemente Y también En la zona En los lagos También hay reclamos Respecto al tema Yo me reuní Con todos los rectores De las universidades De Puerto Montt Y los institutos profesionales Y también sentían Que Que mucha de la investigación Se está yendo A A universidades Que están En Santiago Y también Nos comprometimos Con ello Estamos haciendo Un cadastro En Intesal Para ver Cuáles son las competencias Que hay en las universidades De la región De los lagos Para poder Desarrollar En conjunto Proyectos de investigación Y desarrollo Y dado que la universidad De Aysén Está partiendo Yo creo que es más fácil aún Yo volviendo Vamos a pedir Que Intesal Venga acá Se junte con la Urtería universitaria Y que busquemos Los caminos Para poder Preparar profesionales Para la industria Y para también Apoyar A que se generen Competencias Y capacidades Para poder hacer Algo de investigación Y desarrollo También acá en la región De Aysén Yo creo que es muy valioso Poder tener Una universidad regional Pero esa universidad Va a ser sustentable En el largo plazo En la medida Que las principales Industrias de la zona La apoyemos Perfecto En cuanto a la diversificación De los mercados Hoy día hay 4 o 5 Que están bastante consolidados ¿Hay alguna política De poder ampliarlo? Porque muchas veces La diversificación Es clave al momento De querer crecer También querer mejorar Los números ¿No? Sí, hoy día Hoy día Nuestros principales mercados Son Estados Unidos Que es el mayor Que tiene cerca Un 35% Después viene El mercado Japón Y después El mercado de Brasil ¿Ya? Indudablemente Que una de las tareas Que tenemos Es también Ampliar Hacia mercado emergente Y en los últimos Dos años Hemos ampliado Enormemente El mercado chino ¿Ya? El mercado chino Ha tenido un crecimiento Importante Especialmente El año 2017 Y también El mercado ruso ¿Ya? Entonces Tenemos que trabajar En En ambos Frentes Por un lado En consolidar Y aumentar Nuestra posición En los mercados Tradicionales Llámese Estados Unidos Japón Y Brasil En Europa No es muy difícil Porque Noruega llega En camiones En 12 14 horas Y nosotros No podemos llegar Vía aérea No somos competitivos Y de Frentón El producto congelado No tiene el mercado Que tiene el producto fresco Pero en los mercados asiáticos Y en el mercado ruso Si podemos Ampliarnos Y yo creo que La experiencia china Ha sido muy buena Yo creo que Vamos a seguir creciendo En esos mercados El mercado ruso también Después tenemos Que trabajar Otros mercados asiáticos Como el mercado coreano Filipinas Pero Indudablemente Que en el En el En el corto plazo Y en el mediano plazo La gran fuerte demanda Va a venir De los mercados tradicionales Lo que está ocurriendo Es que En la medida Que Los 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 mercados tradicionales O de países desarrollados El hecho de los millennials Y Y el de comer más sano Hay un aumento muy fuerte En los mercados tradicionales Por lo tanto No es que estén Mercados saturados Sino que Hay que hacer el trabajo En todos lados Finalmente Arturo Hace un par de años El gran y único objetivo Casi de la industria Salmonera chilena Era igualar E idealmente pasar La producción noruega Y situarse en el primer lugar Hoy día me imagino Que los paradigmas Han cambiado Y usted lo mencionaba La competitividad Es fundamental Y la arista precios También hoy día Se ha transformado En un factor clave En la industria ¿No? Y seguimos Siendo competitivos Frente al gran productor Que es Noruega Sí Perdimos mucha competitividad Después del Del caso Isa Hasta antes de eso Chile siempre fue Más competitivo Que Noruega Y Por una brecha No menor Sin embargo Después de eso Los noruegos Han pasado a ser Más competitivos Sin embargo En los últimos Dos años Esa brecha Se ha ido reduciendo Por una parte Noruega Ha ido en aumento Sus costos Y Chile Los ha estado reduciendo Y yo creo que tenemos que Transfajar súper fuerte En eso Y yo creo que En el mediano plazo Deberíamos volver de nuevo A ser más competitivos Que los noruegos Yo creo que No tiene que haber Ninguna obsesión Respecto a ser Número uno O acercarnos Yo creo que La obsesión Es a ser Muy competitivo Y a posicionar Nuestro producto En los mercados Internacionales Como un producto Preferido Por los consumidores Y como un producto De alta calidad Y muy saludable Yo creo que Esos son los focos Que tenemos que tener Más allá Si vamos a ser El número uno Dos o tres Yo creo que eso Es una consecuencia De lo anterior Con esto si rematamos Es posible hoy día A quince A catorce de febrero Vaticinar Cómo va a ser este año Va a ser un año De transición De consolidación O va a ser un año Todavía muy incierto De poder definir Para la industria No mediar Desastres naturales Que en nuestro país Sucede bastante a menudo Yo creo que va a ser Un año Tan bueno Como el año anterior El año anterior Tuvimos precios Muy altos En el primer semestre Y precios Razonables El segundo semestre Yo creo que este año Vamos a tener precios Razonablemente buenos Durante todo el año Va a ser un año Más parejo La industria La industria Está más consolidada Pudo bajar Su carga financiera Por lo tanto El crecimiento Ha sido muy bajo En términos de volumen Por lo tanto Las compañías Están enfocando Sus esfuerzos A trabajar En aumentar Su eficiencia Y también Trabajar mucho más Con nuestras comunidades Y podernos transformar En una industria Que sea mucho más aceptada Y ojalá También quería Por todas las comunidades Donde trabajamos Así que No, yo estoy confiado De que tanto Desde el punto de vista económico Como el punto de vista De sustentabilidad Y el punto de vista social El año 2018 Va a ser un muy buen año Para todos nosotros Arturo, muchas gracias Mañana nos veremos En la conferencia de prensa Que le siga yendo bien Ya, pues muchas gracias Y gracias por la invitación Bien, pues con el presidente De Salmonchil Arturo Clemen Hemos estado en esta primera media hora En punto de vista Corresponde escuchar música Hoy día programamos Solo mujeres Solo chilenas y argentinas Vamos a partir por Sandra Mianovich Luego regresamos Con más noticias Y revisión también De los hechos de la tarde